Tengo en el alma Aún recuerdo cuando chico me enseñaste a caminar En ese piso de tierra cerquita del paraíso O sólo quedan recuerdos cuando me supiste vacunar Y tu canción de milonga siempre conmigo va a estar Por eso, por eso que ando camino Fue mi canto improvisar Y pongo las melodías para cantarte papá Por eso, por eso cuando me vaya Para nunca regresar Por fin estaremos juntos Viejo y querido papá La casa, la casa quedó vacía Pues tu risa ya no está Y esperando está el caballo Que me sabía ensillar La escuelita 87 la que me supo enseñar Donde yo solté mi canto por gusto de compalear Y hoy, hoy han pasado los años En sauce de luna no más Con las dulces melodías de la guitarra al sonar Tengo que dejar mi homenaje Viejo y querido papá Nada más que agradecer a los guitarreros que me han acompañado El amigo Numbio Ojeda En primera guitarra Y acá el amigo Ale Martínez Muchas gracias por ayudarme a cumplir este sueño Y nada más que agradecer al capo de la consola Y ahora acá el amigo Daniel Videla Muchas gracias